Un grupo de frentistas de San Lorenzo y de Fernando de la Mora llegó a la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados que preside el legislador Dani Durán, quien escuchó atentamente los reclamos centrados en la improvisación de las obras del Metrobús que se llevan adelante en ambas ciudades. Todos coincidieron en señalar que el tremendo retraso en los trabajos y la falta de un proyecto ejecutivo hace que están matando a los locales comerciales en la zona. Y se estaba construyendo en este, vamos a decir, en este corredor sin haber comprado o expropiado a ningún frentista propietario. Entonces era como ir a construir en un terreno ajeno. De hecho iba a generar algún tipo de problemas y hasta hoy día todavía no se tiene ninguna expropiación. Por eso es el problema de tener la forma que estamos haciendo y además ya construyendo en el paseo central la estación donde se va a estar abordando. Entonces le estamos quitando un carril a la avenida de Subayala. La otra realidad es, una cuestión era el tiempo de la planificación. Hoy día estamos con las obras y han demostrado su incapacidad en la construcción. Ellos nos prometieron de que iban a estar frente a nuestros negocios de dos a cuatro meses. Sin embargo hoy están a 15 meses y la obra no está concluida, ni un kilómetro. O sea no se puede ni probar lo que está. No hay avance. No hay avance. Entonces eso es matar al comercio, eso es no tener consideración por los que han invertido sobre esta avenida. Y hay un problema grave que no se tiene todavía ni cuándo se va a concluir. Y ustedes sabrán, esto empezó en un tramo dos y tres y no tiene la estación donde se va a estar alimentando. Por eso no se hace la estación, porque no saben dónde. En esta reunión una frentista aseguró que el caos mayor se registrará en la zona del Mercado 4 sobre la avenida Petirossi, debido a la improvisación con que se maneja el proyecto. Para entrar en Petirossi, el Mercado 4, en algunos sectores Petirossi tiene 7 metros de ancho. Ahí tienen que entrar, se va a prohibir el tránsito de vehículos particulares, solamente va a haber metrobús. Un metrobús que va hacia el centro y un metrobús que viene del centro. Imagínense en 7 metros tienen que entrar cuatro carriles. Uno para el metrobús que para en las estaciones, otro metrobús para el que no para, los que van hacia el centro. Y otros dos carriles para el metrobús que para y para el metrobús que no para. Ahora, aparte de eso, ustedes piensen cuántos cientos de comercio hay en Petirossi, Luis Alberto Herrera, Antequera. ¿Cuántos cientos de comercio hay? Supuestamente ya no se va a permitir el tránsito de vehículos particulares. O sea que solamente se va para carga y descarga de mercadería, se va a dar un horario preferencial a partir de las 8 de la noche. Bueno, supongamos que estos consigan proveedores que les provean su mercadería después de las 8 de la noche. ¿Qué van a hacer? Van a haber cientos de camiones cargando y cargando mercadería en Petirossi, Luis Alberto Herrera, Hernandaria. Uno detrás del otro en fila india en el carril del metrobús. O sea que el metrobús no va a poder circular hasta que se despeje su carril de esos cientos, doscientos, trescientos, cuatrocientos camiones. O sea que va a estar dos, tres, cuatro horas parado en Eusebio Ayala y General Aquino o en el otro lado, en Hernandarias, con todos sus pasajeros cargando, esperando tres, cuatro horas que se despeje su carril para poder circular. Esto demuestra que es inviable, este sistema no puede funcionar de esa manera. Por su parte, el diputado Dani Durán explicó que la comisión a su cargo realizará en breve una visita en la zona donde se están realizando los trabajos y posteriormente organizará una audiencia pública para discutir a fondo el proyecto Metrobús. Vamos a hacer una visita sin mucho aspamento. Sí les voy a invitar después para venir a la audiencia pública. Así ya tenemos todo resuelto desde la comisión cuando se reinicie el periodo legislativo y podamos tomar la interpelación al ministro o a la gente que corresponda para ver qué salida vamos a darle a este tema.